Estamos ubicados en lo que es conocido como el Paseo del Deporte. Esto es Calle Entre Ríos y Martín Cornejo. Un lugar que ha sido habilitado, inaugurado hace muy poco tiempo y que, a pedido de los vecinos, era un lugar para buscar algún tipo de recreación, un lugar para hacer justamente algún tipo de caminata, actividades programadas a lo mejor con la familia, y es por eso que se le había dado este fin. Pero, lamentablemente, parece que la mala costumbre que tenemos de arrojar basura en diferentes lugares, teniendo un sexto cerca, no ha cambiado y que se ve claramente reflejada en este lugar. El estado que tiene, realmente, es bastante triste poder observar cómo los cestos, parece que la limpieza de los mismos no se realiza hace mucho tiempo y es por eso que todo tipo de residuo se arroja en lo que es el pasto, que está cerca de los juegos y que es el recorrido por donde la gente hace sus actividades, por ejemplo, el fin de semana. Actividades que fueron realizadas en este lugar y que ha convocado mucha gente y que, lamentablemente, lo que se hizo fue, si se comió un caramelo, por ejemplo, se arroja el papel, si se tomó alguna bebida, se deja también el envase en ese mismo lugar y así, lamentablemente, se va ensuciando todo lo que es este paseo. Hay aproximadamente unos seis sextos de basura ubicados en todo lo que es el paseo y me parece que sería necesario aumentar algunos más porque la mayoría está rebalzando, justamente, de esta basura, de estos papeles y que continúan sin ser retirados de este lugar. Esto es el paseo del deporte, en donde mucha gente se da cita durante los fines de semana pero que hasta el momento está mostrando una gran falencia como es la falta de recolección de residuos en todo lo que es este trayecto. Seguramente el llamado de atención para la gente de medio ambiente de la municipalidad para poder hacer la colocación de los diferentes sextos y así evitar que esta imagen vuelva a repetirse.